La marca personal es como la contribución de muchas tácticas combinadas al mismo tiempo al servicio de ir configurando tu marca. Culturizando presenta De un punto al otro Hola, yo soy Mavi Ganji. Hola, yo soy Daniel Ganji y esto es De un punto al otro, el nuevo podcast de Culturizando donde hablaremos de marketing, redes sociales, emprendimiento y tendencias. Muchísimas gracias por escucharnos, este es nuestro segundo episodio. Y viene con muchas cosas interesantes en el primer segmento. Daniel y yo estaremos haciendo un repaso por las noticias más relevantes y destacadas del mundo digital y luego conversaremos sobre marca personal con un invitado súper especial. Y al cierre, no te puedes perder las claves para aprender y crecer donde en esta oportunidad Mavi nos va a dar cuáles son aquellas herramientas para resolver uno de los grandes dilemas que siempre nos preguntan ¿A qué hora publicar? ¿Cómo publicar? ¿Cuándo publicar? Así es, Dani. Vamos a comenzar de una vez hablando sobre las noticias más relevantes que, por cierto, algunas están en tu columna que se llama Conexión que todos pueden buscar en culturizando.com Sí, Mavi, así es. Vamos a comenzar con un tema que, como todos saben, me apasiona. Es la guerra de las pantallas. Y es que el gigante del streaming de series y películas va a entrar por lo grande en transmisiones deportivas. Que ya va a qué. O sea, Netflix va a pasar deportes. Sí, así es. Netflix anunció que va a transmitir en vivo la UEFA Champions y la Liga Europea además de la Liga 1 y 2 de la francesa. Es decir, esta prueba que van a comenzar a hacer va a comenzar en Francia. Va a ser el primer país del mundo donde Netflix va a transmitir deportes en vivo. Y lo más seguro es que tarde o temprano eso sea a nivel mundial, ¿no? A mí me late que esto va a poner a temblar al mundo de la televisión tradicional porque si le agregan deportes al catálogo de Netflix a mí me parece que lo único ya que les falta para tener a Netflix es las noticias, ¿no? Sí, la verdad no me extraña que en cualquier momento lo hagan. Ya otras aplicaciones lo han estado haciendo como Peacock o Quibi y la verdad que les ha ido muy bien. Y como nadie se quiere quedar por fuera en esta guerra de pantallas el streaming está ganando cada vez más espacio y es por eso que Spotify anunció que ya se encuentra en fase de pruebas para transmitir video en su plataforma. O sea, de hecho ya hay algunos podcasts que tienen esta función habilitada. Bueno, yo lo veo la verdad como una gran oportunidad para Spotify porque ya la gente monta el audio en Spotify y en otras redes sociales montan el video del mismo audio, ¿no? Y pues hace poco también, aparte Facebook, anunció que desde su plataforma se van a comenzar a poder ver videos musicales, no sé. Pero a mí me parece que quizás la estrategia de Spotify y Facebook le puede dar un golpe, aunque sea un golpe pequeñito, pero le va a dar un golpe a YouTube. Sí, están buscando tumbar ese reinado. Bueno, y hablando de golpes, justamente me quedé en shock con la noticia del fin de 20th Century Fox porque yo, a mí como cinéfila, el logo y la música de 20th Century Fox era algo épico. Sí, Mavi, desde que Disney compró Fox, esto era algo que ya se rumoraba y se veía venir, ¿no? Recuerda que Disney compra, es una parte de los activos de Fox Corporation, pero hay canales de Fox que siguen funcionando. Y para evitar confusiones, Disney renombró a 20th Century Fox como 20th Century Studios y a 20th Century Fox Television como 20th Television, que es la división ya para televisión. O sea, le quitaron el Fox. Sí, desaparecieron, están desapareciendo la palabra Fox de todo el catálogo de ahora de Disney. Ni modo, así son las corporaciones y esas fusiones millonarias, no hay nada que hacer ahí. Hay marcas que se van y hay otras que también se niegan a hacerlo como lo que pasó con Blockbuster esta semana. Sí, Blockbuster es noticia una vez más porque llegó a un acuerdo con Airbnb y ahora en la única tienda de Blockbuster que queda en todo el planeta, que queda en Oregon, en Estados Unidos, va a estar disponible en el catálogo Airbnb. O sea, puedes llegar, alquilar una noche para estar en la tienda. Una tienda que renovaron un poco con un look de los años 90. Tiene cama, tiene un sofá, te puedes acostar ahí a ver películas en VHS, por supuesto. Tiene chucherías. Por supuesto. No podían faltar. Y bueno, la verdad que cuando yo vi esas fotos me dio una nostalgia terrible. Yo me acuerdo, yo tenía mi carnet de Blockbuster. Ah, por cierto, las fotos las vamos a colocar en arroba de un punto al otro. Para que vean cómo está el nuevo decorado de la tienda Blockbuster. Oye, ¿y nosotros no tenemos que ir para Oregon a visitar algún cliente? No es mala idea, la verdad. Qué curioso, como una marca que se declaró en bancarrota en 2010, sigue siendo noticia hoy. Ya han pasado más de 10 años desde eso. Y creo que para mí lo seguirá siendo hasta que por lo menos exista gente como yo, como nosotros, que haya tenido su carnet de Blockbuster. Mientras existamos, seguirá viva. Sí, es que cuando una marca se posiciona, esas son las cosas que pasan. Hablando de marcas, ya es hora de presentar a nuestro invitado súper especial de hoy. Hoy quisimos traer a Daniel Colombo, facilitador y master coach ejecutivo especializado en alta gerencia profesionales y equipos. Él es mentor y comunicador profesional. Es conferencista internacional. Es autor de 30 libros. Además, el año pasado fue nombrado LinkedIn Top Voice para América Latina 2019. Esto es un reconocimiento que hacen en LinkedIn a los profesionales más destacados en esa red social. Y además, es miembro de John Maxwell Team y cofundador de NecesitoCoaching.com. El tema de hoy, marca personal. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Daniel. Bien, ¿cómo están? Daniel, Mavi, un gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Bienvenido a De un punto al otro. Y bueno, gracias por aceptar esta invitación a conversar hoy sobre algo que la gente, o sea, mucha gente está hablando ahorita, ¿no? Sí, totalmente. Es común ahora ver en las redes tu marca personal, tu marca personal, tu marca personal. Pero, ¿qué es la marca personal? Bueno, la marca personal básicamente es el sello distintivo que cada uno de nosotros tiene, tanto como personas, como seres humanos en la vida relacional, en el ámbito personal, como en lo profesional. Entonces, cuando logramos combinar esos aspectos distintivos nuestros, esa huella digital en nosotros y la proyectamos hacia los demás en cualquiera de estos dos ámbitos, ahí se podría decir que tenemos nuestra marca personal. Por supuesto que no es algo que se construye de la noche a la mañana, es algo que forma parte de un proceso de construcción, como si fuera una marca para cualquier empresa, producto o servicio. Entonces, si hoy necesito estar mejor posicionado o en la nueva normalidad post-pandemia del coronavirus, cuando estamos grabando este video y este audio, es muy necesario tener desarrollada nuestra marca personal, porque eso es lo que nos va a permitir diferenciarnos por sobre nuestra competencia, la competencia directa o indirecta que tengamos. Por supuesto que la marca personal tiene una serie de atributos, tiene también una metodología para ir generándola. Mucha gente la atribuye solamente a un logotipo o un isotipo o un distintivo desde el punto de vista visual, pero realmente es mucho más que eso. Eso sería como la representación de la identidad corporativa de nuestra marca personal. Pero la marca personal es la impronta que nosotros dejamos en nosotros, tiene que ver con el propósito, con el legado, con lo que nosotros somos desde adentro y cómo eso se manifiesta en el afuera. Daniel, ¿cómo desarrolla uno la marca personal? Bueno, lo primero a pensar es si quiero desarrollar una marca personal y profesional o una marca profesional directamente. Que si bien va a tener todos esos valores personales puestos al servicio de lo profesional, pueden tener como tácticas diferentes para poder implementarla. Entonces lo interesante sería partir de esa pregunta. ¿Qué es lo que quiero comunicar? Y preguntas fundamentales como por ejemplo, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuáles son mis diferenciales? ¿Qué es lo que quiero ofrecer al mundo? ¿De qué manera voy a hacer eso en lo concreto? ¿Cuál es el beneficio que el otro va a obtener a partir de lo que yo estoy ofreciendo? ¿Cuál es mi distinción por sobre mi competencia directa o indirecta? Como hablaba hace un momento. Por eso que hoy es fundamental arrancar por hacernos estas preguntas indispensables para poder marcar el rumbo de hacia dónde queremos ir. Después será la hora de definir las tácticas, ¿no? De cómo lo vamos a hacer. Sí, y quería preguntarle precisamente sobre eso. Porque hay personas que tienen la percepción de que la marca personal es o para los emprendedores o para los que no tienen trabajo o trabajan por cuenta propia. Pero al final la marca personal es para todos. Así ya uno tenga un trabajo, así uno sea un gerente de una empresa, o un técnico, o un vendedor, o incluso hasta atención al cliente. Exacto. La marca personal es absolutamente para todos, porque más que nada cuando estamos dentro de organización, por ejemplo, si estamos contratados o somos empleados, un gran problema que tiene esta gente es visibilizar sus logros dentro de la organización. Es hacerlos más visibles. Entonces no se trata de mostrar nada que no eres, pero sí hay que conectar muy fuertemente los valores que yo tengo, el valor agregado que le puedo poner a mi tarea del día a día para que sea más visible dentro de la organización. Mucha gente me pregunta a veces por las redes sociales o me escriben diciéndome que no están logrando el ascenso que quieren en el trabajo. Y siempre les pregunto cómo estás comunicando tus logros. Y me dicen no estoy comunicando mis logros. Bueno, ese es el primer paso y la marca personal se nutre de eso. Se nutre de la comunicación, se nutre de la consistencia, es decir, un hábito consistente repetido en el tiempo, un hábito positivo. Se nutre también de la reputación, que es otra parte muy importante, que es una construcción que vamos teniendo a lo largo del tiempo para desde ahí empezar a tener esta percepción que tienen los demás acerca de lo que yo estoy haciendo. Hay una frase de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que dice marca personal es lo que la gente dice de ti cuando no estás presente. Esto significa que es lo que ese imaginario de los demás sabe de vos, de tus atributos, de tu calidad profesional, de tu forma de hacer las cosas, por más que no te conozcan personalmente. Por eso que es indispensable no solamente para las nuevas generaciones, los emprendedores o los que trabajan por su cuenta, sino para los ejecutivos, para los CEOs, para las personas que trabajan dentro de un equipo en una empresa. Esto es fundamental. Me parece que algo que también vemos cada vez menos, pero deberíamos ver más, es la autenticidad, porque si uno realmente no es auténtico, no puedes comunicar todo eso que eres y que quieres. ¿Sabes? Eso me preocupa mucho, sobre todo en las redes sociales, porque la gente, por tener una foto bonita, no es que no tenía una foto donde yo saliera bien, no importa, pero puedes comunicarlo de otras maneras. Por supuesto. El fenómeno de la marca personal, mucha gente lo asocia de los influencers en las redes sociales. Y en realidad es muy anterior, porque marca personal no es algo nuevo. Es un concepto de los años 70, donde ya se hablaba del personal branding. Así como se habla de una marca para una empresa o un producto, bueno, el personal branding también era una de las técnicas que se utilizaba básicamente en comunicación política. El posicionamiento, por ejemplo, de un candidato es un caso típico de personal branding, donde podemos discutir después si el posicionamiento está bien o no desde el ideológico. No vamos a hablar de ese tema aquí. Pero sí podemos pensar que, como no es algo nuevo, los términos se van reinventando, al igual que el storytelling. El storytelling es la técnica de narrar con emoción, pero eso es más antiguo desde que el mundo es mundo. Solamente que nos gusta cada determinado tiempo bautizar cosas como para que los conceptos se pongan nuevamente de moda, o revitalizarlos, ¿no? Entonces, de hecho, la marca personal se nutre mucho del storytelling. El storytelling es la habilidad de conectar con emoción para poder algo de esa emoción lograr empatía en el público al que yo me estoy dirigiendo. Ya sea, por ejemplo, en una charla, en una conferencia, en una grabación como la que estamos haciendo hoy, o tal vez cuando estoy escribiendo una pieza de comunicación, o estoy redactando un artículo. Entonces, todo eso comunica mucho más allá de las palabras. Las palabras tienen un valor y tienen un peso específico que tiene sentido y le dan sentido en tanto y en cuanto sean coherentes con lo que yo pienso, con lo que siento, con lo que digo y con lo que hago. Esa coherencia es la que necesitamos mantener, por ejemplo, utilizando técnicas como la del storytelling, para nuestra marca personal. Porque la marca incoherente también se percibe instantáneamente. La gente se da cuenta al toque, como decimos acá en Argentina, de que la gente no es auténtica. Entonces, conectándolo con lo que decía Mavi, el rasgo de autenticidad es muy importante. Ahora, la pregunta siguiente sería, ¿y cuánto tengo que mostrar de mí en mi marca personal? Porque mucha gente por ahí quiere mantener su ámbito personal reservado para uno, y eso está muy bien. Bueno, no se trata de mostrar todo lo que te parezca que habría que mostrar, sino de elegir qué cosas vas a mostrar, qué rasgos para que contribuyan en la construcción de esa marca personal. Puedo elegir algunas partes de lo que voy a mostrar en ese proceso de construcción. Va a ser auténtico, pero no es necesario que muestre todo, porque hay cosas que no van a aportar a la construcción de la marca personal. Vamos a poner un ejemplo práctico de esto. La descripción que yo pongo debajo de mi Twitter, por ejemplo, o en mi perfil de Instagram, o en mi perfil de LinkedIn, ahí hago una súper síntesis de lo que yo soy, de mis atributos, de lo que ofrezco al mercado al que me estoy dirigiendo. Ahora, si esa descripción es bien corta, bien concreta, va al punto, tiene las palabras claves, los hashtags, como les llamamos hoy, va a ser muy, muy bueno, no solamente para mejorar tu posicionamiento en la web, sino también para que la gente ya sepa exactamente, o tenga una orientación más precisa, de qué se van a encontrar conmigo ahí. Sí, yo lo llamo el pitch digital. Exactamente, el pitch digital. Exactamente. ¿Qué tan importante, hace rato comentabas lo de hablar, qué tan importante es la oratoria en la marca personal? Porque yo siento que es algo que a veces dejamos un poco por fuera, y creo que es muy clave en esto, porque depende también de eso, de comunicar y del saber comunicarlo. Saber comunicarlo, sí. Sí, Daniel, concretamente la oratoria es una de las herramientas indispensables para dentro del conjunto de herramientas de la marca personal. En la marca personal, lo ideal es que, por supuesto, mejores todos tus aspectos técnicos a la hora de hablar en público, a la hora de poder grabar tus videos, o grabar tu podcast, como en este caso, y también lo utilices como una herramienta para transmitir lo que llamamos los mensajes claves, los key messages. ¿Qué son los mensajes claves? Son dos o tres conceptos que yo quiero transmitir como ejes centrales de lo que yo quiero proyectar como marca personal. Los mensajes claves son esenciales. De hecho, en cualquier buena estructura de la comunicación siempre están los mensajes claves. ¿Qué son los mensajes claves? Dos o tres frases muy cortas que las voy a repetir a lo largo de mi presentación para poder, de alguna manera, que el otro tenga noción de quién soy y, sobre todo, cuál es el eje de lo que yo quiero transmitir. Al final de la charla, la persona se va a quedar más grabado con esos dos o tres mensajes claves. Esta es una técnica muy importante porque si yo, por ejemplo, voy a hacer un abordaje a través de mi marca personal para ofrecer mis servicios o para ofrecer mi producto y no tengo preparados esos mensajes claves, puede ser que el mensaje que esté dando no sea el que yo quiera o lo que la gente recuerde no sea lo que yo quiera. Vamos a poner este ejemplo. La comunicación en su globalidad, en el 100% de la comunicación, se dice que el 55% es comunicación gestual, la comunicación no verbal, el 38% es el tono de voz o lo paraverbal, así se le llama, y solamente el 7% son las palabras. Quiere decir que de la totalidad de la comunicación, entre el 7% o el 10% son las palabras y el resto es lo no verbal. Fíjense qué preponderancia tiene en la construcción total del mensaje. Y de ese 10%, la gente va a recordar, después que lo dije o después que lo transmití, aproximadamente el 10%. O sea que si yo no tengo, por ejemplo, los mensajes claves bien definidos, lo que va a suceder es que voy a perder una enorme oportunidad porque probablemente la gente recuerde cosas que no son trascendentes para mí. Qué importante eso, ¿no? Y algo que pasa tan desapercibido. Lo otro, Dani, como dato complementario, tiene que ver con la oratoria. Cuando yo le agrego storytelling, es decir, conectar con emoción lo que yo estoy haciendo en el acto de hablar en público, puede ser en grabar un video, en escribir una pieza de comunicación y demás, la recordación de ese 10% que teníamos antes aumenta hasta un 50%. Por ejemplo, las charlas TED trabajan sobre ese eje. Las charlas son buenas, algunas por ahí los temas son más trascendentes, otros menos trascendentes, pero el formato, esa conexión con el storytelling y la emoción presente es lo que hace que esa charla sea recordable. Por eso que esa recordación aumenta hasta un 50% más. En ese sentido, ya que hemos hablado de varias cosas que son parte de la marca personal, ¿cuáles serían como los indicadores más importantes para evaluar si estoy manejando bien mi marca personal? Bueno, esos KPI o indicadores para evaluar el éxito de mi marca personal son varios. Yo escribí hace poco un artículo sobre KPIs para evaluar la marca personal. Uno de los más importantes es que, por ejemplo, te empiezan a consultar con mayor frecuencia. Empezás a recibir mayor cantidad de consultas profesionales. Otras que te empiezan a invitar a lugares estratégicos para dar una charla, para dar una conferencia, para pedirte una opinión. Otros que puede ser que un periódico local o un periódico nacional o una radio, un canal de televisión o un podcast, te invitan para hablar de determinado tema. Otro es que empezás a elevar tu valor del mercado. Lo que vos cobrabas por tus servicios, podés empezar a cobrarlo un poco mejor porque estás teniendo mayor repercusión. Otro es que sos reconocible, por ejemplo, en una rueda de networking. Cuando vas a un evento donde tal vez no conozcas a nadie, pero seguramente se va a acercar a alguna persona donde te dice Ah, tú eres Daniel el que creo Culturizando, tú eres Mavi la que trabaja también en Culturizando y todos los otros productos que tienen. Qué bueno, yo los sigo, la verdad que me interesa mucho. Eso es marca personal. Eso es marca personal. Cuando a través de tu hacer aparece algún signo muy reconocible que trae como un posicionamiento en el mercado que ni vos te lo esperabas. Esos son solamente algunos de los indicadores. En mi caso, ya soy Daniel de Culturizando. Ya me cambiaron el apellido. Daniel de Culturizando. O sea, ya tenés directamente el panorama completo ahí, ¿no? Ya te pusieron nombre y apellido. Nombre y apellido, tal cual. Sí. Daniel, ¿cuáles son entonces los errores más comunes que acometen los emprendedores cuando están trabajando en su marca personal? Bueno, lo primero es improvisar. Pensar que la marca personal es algo que no necesita planificación y es todo lo contrario. Cualquier acción de comunicación necesita una estrategia, necesita una planificación, definir los objetivos, proyectarla en el tiempo. Lo segundo es querer un resultado inmediato. Por ejemplo, mucha gente confunde que aparecer en Instagram con publicaciones diarias eso es marca personal. eso no es marca personal. Entonces, no necesariamente una exposición en las redes sociales te va a traer el resultado que estás buscando en términos de marca personal. Y ser influencer tampoco significa estar trabajando tu marca personal. Entonces, hay que tener muy en claro estos conceptos para no mezclar la hacienda, ¿no? Para no mezclar las cosas. Otra cosa muy frecuente es que se espera un resultado muy rápido. Es decir, que de pronto en dos, tres meses ya se quiere tener la marca personal construida. Y en realidad es un proceso de ensayo y error de mucho tiempo y de muchos años de trabajo y de mucha constancia y persistencia. Por ejemplo, si estás publicando, publicar con cierta periodicidad para ir creando sentido de comunidad. Si estás escribiendo artículos para periódicos que todas las semanas estén publicando tus artículos. Todo eso es lo que va a traer en el tiempo esta proyección. Esos son los errores más frecuentes. Y lo otro es creer que lo tuyo es tan auténtico y tan único que no hace falta crear una marca personal. Soy tan especial que el mundo se va a enterar de mí por sí solo. Y bueno, te diría que ese es el 1% de la humanidad. El resto de los mortales necesitamos trabajar nuestra marca personal. Sí, yo creo que todos la trabajamos de una manera u otra. Es una cosa que debería ser como innata del ser humano poder expresar todo lo que es y transmitir con todas sus acciones lo que quiere en la vida, ¿no? Sí, tal cual. Hay una forma muy sencilla de hacer esto. El primer ejercicio que yo siempre propongo es que te busques en Google. Buscar a ver cómo aparece tu nombre y apellido en Google, qué cantidad de indexaciones tenés, en qué contextos apareces, y ahí vas a tener una noción bastante rápida y bastante certera de cuál es tu presencia en términos de tu apellido, si es que tu apellido y tu nombre es tu marca personal. Entonces, es muy bueno hacer esas búsquedas. De hecho, Google tiene una función que muy poca gente utiliza, que es la función de alertas, que es gratuita, donde podés hacer seguimiento de temas que a ti te interesan, entre ellos tu marca, ¿no? tu propia marca para ver qué repercusiones vas teniendo en el día a día, dónde apareciste mencionado, dónde apareció publicado o replicado algo de lo que tú estás haciendo. La marca personal es como la contribución de muchas tácticas combinadas al mismo tiempo al servicio de ir configurando tu marca. Entonces, es importante tener un coach para la marca personal, o sea, no hacerlo yo solo, desde mí, con todo lo que leo por ahí, o hice un curso y ya soy experto en marca personal y yo lo voy a hacer solo. Creo que se hace, a lo mejor no indispensable, pero sí es necesario tener a alguien que te apoye y que te guíe, ¿no? Puede ser, Mavi, puede ser, no es indispensable, ¿sí? Esto lo quiero aclarar, yo me dedico a esas cosas, pero no es indispensable que te hagas un coach de marca personal. Lo que sí suele suceder que es muy importante tenerlo en algún momento que perdiste un poco el rumbo porque no sabes por dónde encararlo, tal vez con una consulta o dos es suficiente como para encontrarle un estilo, un tono, para encontrarle, para encontrar las tácticas y las herramientas indispensables. Por ejemplo, hablando de herramientas, no todas las redes sociales son aplicables a todas las marcas personales. Entonces, hay quienes tenemos, como en mi caso, que tengo presencia en todas las redes o las principales redes y continuamente comparto contenido de valor, que es otra herramienta fundamental. Para mí, la marca personal se nutre en el aportar contenido de valor. O sea, cuando vos cambias y aportas soluciones. Y otra pregunta que me hacen muy frecuentemente en esto es lo siguiente. Perdón, Dani, que te corté. No, no, tranquilo. Lo que quería aportar es que mucha gente me pregunta, ¿cuánto de contenido tengo que hacer de promoción de lo que yo hago y cuánto de contenido de entregar valor? Yo te diría que es 80 o 90% de entregar valor, obsequiar tu conocimiento, entregar lo que haces, y un 10% de venta o de intencionalidad de venta. Entonces, es muy importante generar eso. En el marketing le llamamos content marketing, marketing de contenidos, ¿sí? donde a través del contenido estás generando una acción de que la gente se interesa por tu nombre, por tu actividad, de pronto va y cliquea y mira tu página web o mira tus demás redes sociales y ahí ya se va armando un público. No creo que lo veamos, que te vayamos a ver bailando en TikTok para atacar a esa audiencia, ¿no? Y aunque suene jocoso... Tengo TikTok, te cuento. A ver, pero... Y a eso iba, ¿no? Que lo he escuchado con muchas frecuencias, ¿no? Entonces, ahora tenemos que inventar un baile porque en TikTok se baila. Y yo, no, o sea, inicialmente, por ejemplo, Instagram cuando nace, nace como una aplicación para publicar fotos de fotógrafos y hoy es otra cosa y yo creo que eventualmente TikTok va a evolucionar a otra cosa porque no se puede pasar todo el día la gente bailando en TikTok, ¿no? Yo creo que hay para todo. Hay para todo. Sí. Hay para todo. Y mira, en TikTok, por ejemplo, hace unos tres meses estoy en TikTok y, definitivamente, dije, obviamente no me voy a poner ni a hacer doblaje ni cosas por el estilo. Pero sí, empecé a colocar los mismos videos que publico en Instagram en un formato de TikTok vertical y los mismos los utilizo a veces en Instagram mismo en Stories y por supuesto le adapto un poco los copies que serían los textos al publicar y los hashtags que también son diferentes. Busco las tendencias que más vayan con mi sector y ahí es donde publico el video. Y no estoy buscando gran cantidad de repercusiones pero sí tener presencia ahí. Exacto. Por ejemplo, soy muy fuerte en LinkedIn donde en LinkedIn tenía una distinción el año pasado de LinkedIn Top Boys de América Latina del 2019 uno de los 16 que fuimos distinguidos y a mí me gusta mucho LinkedIn desde el punto de vista de compartir contenido y no soy precisamente una persona que esté buscando trabajo porque mucha gente se mete en LinkedIn solamente para buscar trabajo. Pero a mí me parece que el agregar valor es parte de la misión que tenemos como profesionales independientemente de lo que hagamos. Entonces ya sea que fabriques tu producto o que trabajes como vendedor para una empresa o estés empleado o tengas tu medio de comunicación como es el caso de ustedes y demás bueno, es muy importante tener presencia en la mayor cantidad de redes sociales posible y obviamente mantenerlas actualizadas porque la marca personal se nutre también de la frecuencia. No tiene que ser una frecuencia excesiva por ahí los que la trabajamos en otro nivel ya tenemos como un ritmo de publicaciones y demás pero sí es muy importante en el posicionamiento por ejemplo de un profesional que mantenga sus dos, tres publicaciones semanales como mínimo y publicaciones que sean interesantes no es solamente ponerle me gusta a la publicación de otro o compartir un contenido de un tercero por lo tanto el contenido tiene que ser curado hay que desarrollarlo esto lleva tiempo hay mucha gente que no lo sabe hacer definitivamente y por eso ahí por ahí sí entraría la posibilidad de contratar un profesional que se dedique a eso Daniel ya para cerrar vamos a hacer como un resumen y ayúdanos a construir cuáles son esos cinco pasos importantes que tiene que tener una marca personal o sea yo no tengo marca personal mi marca personal es un desastre soy profesional o no soy profesional estoy desempleado o sea que sirva como para todos cuáles son esos cinco pasos que debemos tomar en cuenta el primer paso te diría tomemos una matriz que viene del mundo de los negocios que es la matriz FODA o DAFO fortalezas oportunidades debilidades y amenazas para tener como una radiografía de quién soy el segundo paso es empezar a ver todo lo que yo ya hice y con todo lo que cuento por ejemplo toda mi trayectoria profesional qué hitos tuve en mi carrera qué experiencias tuve si tuve algunos casos de éxito y demás todo eso va a ayudar y ahí aparece una primera herramienta que es actualizar por ejemplo mi currículum todos los materiales de base que yo pueda tener para mi base mi marca personal en tercer lugar es crear una identidad para esa marca personal si es importante tener un nombre tener una identidad visual verán que no lo estoy poniendo en primer lugar porque no es lo único de la marca personal cuarto lugar determinar por qué canales es decir por qué vías yo voy a proyectar esa marca personal por ejemplo si lo voy a hacer en redes sociales en qué tipo de redes sociales con qué frecuencia no es necesario estar en todas las redes sociales tal vez haya solamente una o dos redes sociales en las que yo quiero estar tal vez otras no decido no estar porque es muy importante que si vas a estar tenés que tener presencia no estar esporádicamente entonces aquí la clave siempre es que la marca personal llegó para quedarse y establecerse como una marca de un producto vos no lanzás un producto para ponerlo un día a la venta vos lanzás un producto para que perdure en el tiempo lo mismo la marca personal más si estás trabajando en temas de reputación la reputación y el prestigio son cosas que se construyen sostenidos en el tiempo no son solamente de una sola vez o de un día para otro y como cuarto punto voy por el cuarto ¿no? o por el quinto yo bueno digamos que es el cuarto digamos que es el cuarto tenemos que tener muy conscientes de qué tiempo le voy a dedicar a mi marca personal es decir dentro de mi agenda necesito tener por lo menos no sé tres horas a la semana una hora cada día dedicados a mi marca personal ¿para qué? para elaborar artículos detectar sumarios responder los mensajes que me envíen estar muy atento en la velocidad de respuesta es una condición muy apreciada hoy te perdés muchas oportunidades si demorás en responder y después ver también y ya sería el quinto punto de establecer como un tiempo para medir la marca personal digamos voy a lanzar mi marca o la voy a ajustar la voy a rebrandear hacer un nuevo branding un nuevo packaging tal vez un nuevo logo me voy a hacer fotos nuevas voy a pensar nuevos estilos de contenidos y demás y voy a probar durante seis meses y a los seis meses medir ese resultado a través de alguno de esos KPIs de esos indicadores que hablábamos anteriormente excelente muchísimas gracias son muy valiosos todos estos aportes porque suele suceder eso y sobre todo hoy en día mucha gente sin trabajo o buscando unas nuevas oportunidades o buscando reinventarse en el mundo digital para muchos el mundo digital era algo como lejano y la realidad les golpeó la cara y le hizo entender a mucha gente de que el mundo digital no solo llegó sino ya había llegado y afortunadamente los que nos dedicamos a esto hemos como que bueno hecho más fácil esta pandemia pero para el que era totalmente ajeno a esto ha sido fuerte y ha sido un un caer en la realidad de un solo golpe por eso es importante y quisimos tener como invitado en este nuestro segundo episodio porque creemos que esto es importantísimo lo de la marca personal que tiende a olvidarse o a verse como algo no la marca personal es algo de los influencers y es para nada o sea es para todos para ejecutivos para personas que tienen trabajo que están sin trabajo para quienes se dedican al mundo digital o no o al laboral tradicional por ponerle un nombre tal cual mira en el contexto de pandemia que contaba Dani los comercios que debieron cerrar sus puertas o atender haciendo por ejemplo delivery de comidas que no tenían desarrollado su perfil su marca su posicionamiento o sus titulares de pronto siempre habían permanecido anónimos les ha costado muchísimo más que aquellos que ya tenían una comunidad armada porque la marca personal lo que busca también es armar una comunidad alrededor de lo que tú estás haciendo entonces llegado el momento te toman como referencia es más fácil estar posicionado y que la gente se acuerde de ti y ya te tienen en la mente habiendo hecho ese trabajo que empezar de cero por eso por ejemplo Linkedin ha revelado que muchísima gente que ante el miedo de quedarse sin trabajo post pandemia han activado recién ahora sus perfiles en Linkedin cuando hacía 10 años que los tenían abandonados entonces recuerden el trabajo de la marca personal es algo cotidiano es algo que necesitamos desarrollar en el día a día y esto es algo sobre lo que no hay que perder tiempo porque forma parte del éxito o no del negocio o la actividad que quieras desarrollar insistir persistir y nunca desistir como dicen exactamente así es y la consistencia también sí también la congruencia personal y profesional eso es fundamental porque eso se detecta enseguida muchas gracias Daniel seguimos siguiéndote en las redes sociales cuéntanos cómo podemos seguirte dónde te conseguimos bueno toda la semana me pueden leer en culturizando con artículos generalmente salen los días lunes también en mi web que es danielcolombo.com ahí encuentran todas mis redes sociales los podcast los videos artículos hay más de 1500 artículos para que puedan acceder y en todas las redes me buscan como danielcolombo y ahí me van a encontrar y con muchísimo gusto si me quieren enviar algún mensaje o una consulta estoy respondiendo personalmente todos los días buenísimo y los libros también en amazon están todos los libros en amazon también tengo ahí ya 30 libros publicados así que también pueden encontrar incluido el libro de marca personal que está publicado en amazon excelente daniel muchísimas gracias gracias por tu aporte todos los lunes en culturizando y por ser nuestro segundo invitado de un punto al otro muchas gracias por esta oportunidad y bueno estamos hablando en cualquier momento y ya para cerrar como en todos nuestros episodios Mavis nos va a traer algunas importantes claves para aprender y crecer publicar o no publicar he ahí el dilema hoy traigo herramientas para ayudarte a resolver uno de los más grandes dilemas de quienes hacemos vida en las redes sociales cuándo publicar cuándo no publicar y con qué frecuencia publicar primero ¿cuándo debes publicar? lo ideal es publicar cuando tus seguidores están conectados de esta manera aumentas la probabilidad de que tu publicación sea vista por ellos por ejemplo en instagram facebook y twitter existen estadísticas que te dicen desde dónde se están conectando tus seguidores a qué horas se conectan a qué horas están más activos y esto es algo que hay que usar con sabiduría siempre recordando estar atento a las interacciones que reciben las publicaciones para que respondas cada una de ellas no escatimes en escribir algo más elaborado que un simple emoji escribe respuestas preguntas largas cosas que incentiven la comunicación y demostrar que estás abierto a responderlas y que sabes de lo que estás hablando segundo ¿cuándo no debes publicar? cuando tu público esté dormido tampoco es recomendable hacer publicaciones muy seguidas dale al menos un respirito de 3 o 4 horas a cada una de tus publicaciones en el feed y siempre tome en cuenta que el algoritmo que rige el orden de las publicaciones le va a dar más prioridad a tu publicación más reciente dejando las anteriores en el olvido tercero ¿con qué frecuencia publicar? pues con la frecuencia en la que generes contenido si las redes sociales son prioridad para ti o tu negocio la frecuencia será mucho más alta debes tomar en cuenta además que una publicación debe estar bien planificada y no debes publicar por publicar eso sí nunca dejes de publicar tu público te sigue porque quieres saber más de ti o tu marca no permitas que te olviden ¿ok? para finalizar te quiero decir algo que siempre debes recordar no abandones las otras herramientas de publicación sobre todo las historias recuerda que en redes sociales destacas por tu contenido y también por la manera en la que las personas diferencian tu contenido del de los demás la uniformidad y la consistencia son claves en conclusión debes planificar tu contenido utilizar las estadísticas para determinar los mejores horarios para entregar ese contenido de valor a tu comunidad y ser constante y consistente no hay una fórmula establecida pienso que esto depende mucho de cada cuenta porque cada cuenta es como un mundo dentro de un inmenso universo que es cada red social gracias Mavi por esas claves de hoy la verdad es que esa es una de las preguntas que más se hace la gente y que la verdad a mí me han hecho bastante bueno sí justamente por eso elegí el tema dentro del top 10 de las preguntas que más nos hacen los clientes está esa y por eso quise traerla hoy para explicarla un poco con esas claves cerramos nuestro segundo episodio de un punto al otro gracias gracias muchas gracias por sus comentarios opiniones sugerencias puedes escribirnos en nuestras redes sociales yo soy arroba Mavi Ganji yo soy arroba Daniel Ganji síguenos también en arroba de un punto al otro y en arroba culturizando y arroba side up red hasta un próximo episodio chao bye culturizando presento de un punto al otro culturizando original una producción de culturizando.com RUG